Bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online Me acaba de empujar a un suscriptor, pero a mala leche O sea, yo lo he hecho en plan con resentimiento Que yo lo he sentido, lo he sentido en mi culo de mi coche Bueno chicos, estamos aquí en una garrera que Sobran las palabras, o sea ¿Qué cojones? Hay que ir por la pared, ¿sabes? Y... Tiene que convertirse en Spiderman Y vamos a conseguirlo, eso está más caro que el agua, vamos Vale Vale, ok, 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 lo pillo, lo pillo No, no lo pillo, no lo pillo, me cago en todo, chaval Vale, creo que ahora voy a reaparecer mal Porque ahora reaparezco A eso me refería, dime que no te caes Uff, digo, como sea un respawn file, me cago en todo, chaval Que, pero en realidad creo que también, bueno, no O sea, esto está puesto para poder llegar aquí otra vez Vale, 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 perfecto, ya lo voy pillando, lo voy pillando Cuidado suscriptor, no vayas a que te caigas, que sería una pena muy... Penosa Vale, cuidado que me tiran A ver chicos, no sé si esto lo acarrea por aquí Vale, son 20 puntos de control Creo que... Ay, qué pago Creo que esto va a acarrea por aquí A ver Vale Ok, ok No, 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 Dani, Dani Muy bien, Dani, muy bien Uy, muy bien, tío, en serio, muy bien O sea, muy bien Un tú, chaval Vale, a ver, esperemos que no sea un respawn Uy, Dios mío, con los respawn files Que miedo les tengo, tío Que miedo les tengo Que ya tengo malas experiencias Suscriptor al suscriptor Tranquilito En serio, en serio, los escritos tienen ansia de tirarme, eh O sea, yo no sé ¿Por qué? Pero A ver, yo es que a veces también necesito tirar a la gente Tío, lo siento Ha sido sin querer que viendo O sea, mi conciencia Mi parte buena de mí decía que no Pero mi diablo decía que sí Y ahora el karma, pues obviamente, actúa Como siempre Vale, chicos A ver Voy primero, eh Voy primero Eso es importante No, espera, vale No, no es respawn file Tranquilos Porque he inclinado el coche para la izquierda Entonces he caído en plan Como un fideillo Vale Espera, puede que sea un respawn file O no Vale, no Vamos a ser positivos, por favor Vamos a ser positivos, por favor Que no sea un respawn file Vale, vale Por fin, por fin Vale, perfecto, perfecto ¿Qué? Acelero para adelante Y me voy para abajo, ¿sabes? En plan En plan, no sé, tío Como un cubo en un pozo Vale, espérate Creo que Uff, chaval Me ha atravesado un coche Vale, ahí Es que hay que acelerar poquito a poco Porque como acelerar rápido Derrapas Y entonces al derrapar El coche se te va Vale, vamos, chicos Va Vale, es que es muy difícil, tío Se te va el coche Uy, mira Llego a hacer eso Llego a dar un trompo Y me he llegado a poner bien otra vez Y aplaudo con las orejas, tío Vale Ojito Vale, perfecto Por lo menos he caído aquí Le he dado el suscriptor sin querer Y se ha caído revoleado el pobre Vale, a ver, chicos Esto es muy complicado, tío Es muy difícil A ver, a ver, a ver Uff, esto es con tener delza demasiado, tío Vale, venga, va Vamos allá Hay que pillar el ritmo Simplemente pillar el ritmo, chicos Vamos Vale Estoy jugando esta cara Con la cara doblada, tío Porque es que está así La pared doblada Y mi cara se dobla No, tío Ay, ¿por qué los mapas están mal hechos, tío? O sea, lo voy haciendo perfecto y me choco, ¿sabes? Vale, espérate Vale, perfecto Madre mía Qué vuelta ahí, más sumamente profesional No te quede, Gatani, por Dios Esto es el límite Vale, por aquí Saltamos de nuevo Y otro salito más Cuidado, eso que no vaya a ser que te dé A ti te atravieso Porque quiero Sigo primero Perfecto O sea, la carrera dentro Lo que cabe está bien Pero podría estar mejorada Porque hay algunos sitios En los cuales, aunque lo pille bien Pues te chocas con container y con vallas Yo creo que es mejor ir despacito Aquí sobre todo Porque aquí las vallas están un poco mal puestas Madre mía, que me caigo Y aquí aceleramos un poquitín más Ahí estamos ¡Dani, no! Es que te caes, tío Parece que el coche como Como que la trae la gravedad del universo ¿Sabes? Como que Que no sé, tío ¡No! Muy bien, Dani Muy bien, muy bien Muy bien O sea, muy bien Muy bien Eso, no sé, tío A eso le quitas el comentario Y pones el vídeo solamente Cayéndome para abajo Y este chaval es tonto Que está conduciendo el coche Vale, chicos Tranquilos No pasa nada ¡Ah, no! ¡Que ir para abajo! ¡Que voy segundo, tío! ¡Mierda! Dani, se me ha adelantado uno Es que hay que ir para abajo, chicos Vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Porque el suscriptor seguramente no sabe Que si ponemos el coche inclinado para abajo El coche va más rápido Vale, venga Va, va, va Me cago en todo, tío Cómo me la leo el suscriptor Vale, realmente no sé dónde hay que llegar Vale, llevo el punto, llevo el punto Hay que caer encima del puente, chicos Importante caer encima del puente Importante caer Mierda Mierda, mierda Y muy grande A ver cómo subo yo ahora al puente, tío El suscriptor se me escapa, chicos Me cago en todo La clave la caerá encima del puente Me cago en todo Venga, esta curva ahí Perfecta Madre mía, qué curvaza, chaval Vaya curva O sea, vaya curva Vale, por lo menos vamos segundos A ver si conseguimos pillarle Lo veo ya un tanto complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos, vamos, vamos Vamos, sí, amigo mío Vamos, amigo mío Métele caña ahí al motor Métele caña Primera persona, primera persona Claro que sí Vamos allá Vale Tengo el suscriptor ahí delante Ojalá haya algo por ahí Una rampa, algo difícil, tío Que ese que ha trancado A ver, a ver, a ver Vale, no Creo que no, eh Chaval, creo que ya no voy a ganar Pero bueno El caso es que la carrera está muy guay, tío Muy guay Muy original, la verdad ¿Por dónde, por dónde? Por aquí, por aquí, por aquí Vale, vamos Ok Mola carrera, tío Estas son las típicas zonas del mapa Que nunca coges por aquí, ¿sabes? Vale, va, va, va Ahora estamos aquí en las cunetas Esto en realidad no sé cómo se llama, tío Es como un río de caca Y creo que se llama cuneta No sé Es que en realidad no sé cómo se llama Vale Ha terminado la carrera, tío Es que claro Si no ponen algo difícil ya Una vez que el tío se escape Ya es imposible pillarle Pero bueno, lo dicho Madre mía, espérate que me ponga dos ruedas Uy, casi El caso es que la carrera está muy, muy guay Muy original, sobre todo Y me encanta A mí, sinceramente, me encanta Creo que me dejéis meter vuestra opinión sobre la carrera Está súper chula Entran ahí por la pared Está súper guay Y nada, pues ya sabéis Dejad un like favorito si os ha gustado Suscribidme al canal Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!